Por mi mamá, por ti. Yo no sé por qué se casó eso, y me está mía la mano. ¿Cuál será de sí? Ay, le doy, ¿por qué? Mira, no está. Pero tengo su árabe. Tengo miedo desde ahorita. El señor me pone nerviosa. Está bien guapo ese. ¡Hue puta! ¡Pero está rico! Marica, está bien guapo. ¿Qué pasa? Pensé que iba a estar más feo. Yo me subo de nuevo, espero toda una hora para volverme a subir a la verga. Yo amo a los negros. Amo... Ay, iba a decir algo. Amo a mi hombre. Extraña su casi... ¿Es algo? No. No es cierto. Leslie tiene audio. Vas a escuchar el audio. Esto no graba audio, ¿sabías? No. No, sí graba para los gritos. Sí graba. Pero no grité. No. No, no gritaste. Nada, nada. Muda, te quedaste. Es como con miedo y por eso te quedaste suda. Levanta tus pies. Yo no tengo fuerza para levantarlos. Me lo grabo, pero listo.